Bueno, antes de nada felicitarlo ante este nuevo nombramiento y ante el reto que se nos presenta por delante en estos cuatro años. Muchas gracias. Darles la bienvenida a todas las personas que nos siguen, tanto aquí en el Salón de Plenos como por internet. Daros las gracias por venir. También a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que hacen posible que podamos celebrar el Pleno de hoy. Y también quiero extender este agradecimiento a los concejales y concejalas de la corporación anterior. Evidentemente, de las primeras personas que me tengo que acordar es de Mariano y de Ernesto, los cuales seguramente donde estén están viendo con orgullo cómo se sigue desarrollando la fiesta de la democracia en nuestro pueblo. También a Rubén y a Ana que dejaron el Salón de Plenos en mitad del mandato por cuestiones personales y también acordarme a las personas que no continúan como son Pepe Prieto, Ana Belén que la veo aquí entre el público, a Tomás, Susana, a Jenny, Jordán, a Robledo, que también lo he visto por aquí, a María Ángeles, a Encarni y a Néstor. También agradecerles, evidentemente, tanto a los que se han ido como a los que están y a la corporación saliente, agradecerles todo el trabajo que han desarrollado durante estos cuatro años, estando en gobierno o estando en oposición, demostrando que han dejado al lado todas sus cosas personales para dedicarse al pueblo y por lo tanto cualquier palabra de agradecimiento es poca. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis desempeñado. Y darle la bienvenida a las nuevas caras que tenemos en el Ayuntamiento, a Santi, a Francia, a Juani, la vuelta de Olga, bueno, a Ángel también, a Solé y a Miguel. Desearle toda la suerte del mundo en el papel que desempeña en el Ayuntamiento, donde, como he dicho anteriormente, tanto si gobiernas como si estás en la oposición, un papel totalmente fundamental para que nuestro pueblo siga creciendo y vaya hacia adelante. Hoy es un día que, evidentemente, me acuerdo muchísimo de las personas que veo por aquí, pero también de las que no están. Y me acuerdo muchísimo de Pepe Uceda, el abuelo de Vladi, que fue uno de nuestros fundadores aquí en Huétorvega. Y me acuerdo muchísimo de él y de todos los compañeros que hoy no están con nosotros y que le daría muchísimo orgullo ver cómo hemos puesto nuestro grano de arena para conseguir un cambio aquí en Huétorvega. Gracias también al pueblo de Huétorvega, de nuestra asamblea, ya que sin su apoyo no estaríamos hoy aquí. Hemos roto el techo que teníamos en Izquierda Unida, llegando a ver primero a los cuatro concejales y darle las gracias también. Decir que el pueblo de Vladi, ha hablado muy claro el 28 de mayo y dijo que la izquierda gobernará con mayoría en este ayuntamiento, algo que no se producía desde el año 2007. Por ello, desde ese primer día, desde esa primera noche, después del recuento, hemos estado trabajando para llegar a un acuerdo. Y viendo que el Partido Socialista había bajado un concejal y nosotros habíamos subido tres, decidimos, entendíamos desde nuestra formación política que teníamos que compartir responsabilidades tanto en la alcaldía como en las concejalías, ya que entendíamos que era lo más justo. Y por eso, desde el primer día pedíamos un reparto equitativo de la área y que cada partido ostentara la alcaldía durante dos años. Este posicionamiento no ha sido por cabezonería ni por afán de protagonismo del que le habla, sino porque entendíamos que era lo que mejor reflejaba la urna en esa misma noche. Aún así, viendo esta circunstancia como ejercicio de enorme responsabilidad y con la humildad política que siempre hemos intentado llevar por bandera y por la confianza de las personas, de los gueteños y las gueteñas, que han depositado su confianza no solamente en Izquierda Unida, sino en este grupo de personas, tanto las que están aquí como las que están en la retaguardia, y han depositado su confianza. En nuestro proyecto hemos decidido dar un paso al frente y desbloquear la situación política que teníamos en el ayuntamiento y en las negociaciones y decidimos renunciar a la alcaldía de Huétor Vega. Pedíamos en campaña electoral una oportunidad, y aquí la tenemos, Mario, la estábamos pidiendo, y aquí la tenemos, así que no hay que desaprovecharla, hay que cumplir lo que se dijo y lo que se prometió en el programa electoral, y ahí es donde vamos a estar. Le pido, señor alcalde, que tendamos la mano una y mil veces a los grupos de la oposición, porque tenemos que escucharles sus propuestas, tenemos que acercar lazos de unión y sobre todo tenemos que sumar y remar en todas las direcciones y llamar a todas las administraciones, gobierne quien gobierne, y para ello es fundamental que vayamos todos y todas juntos. Y para finalizar, decirle al pueblo de Huétor Vega que su apoyo nunca caerá en saco roto, que trabajaremos día y noche, que escucharemos las demandas, sus demandas día a día, que estaremos al lado de los comercios, de los clubes deportivos, de la AMPA, de las asociaciones culturales, de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, y de los jóvenes y de nuestros mayores, y también de algo muy importante para nosotros y nosotras, que lo estamos escuchando desde hace un ratito por ahí, la infancia. Una sociedad que mime a la infancia, una sociedad mucho más feliz, mucho más rica, y mucho más próspera. Por lo tanto van a ser un pilar básico en nuestro trabajo. Lo daremos todo y no dejaremos de trabajar día tras día en nuestro pueblo. Y dijimos en campaña electoral que lucharíamos por el pueblo que sueña. Pues hoy, 17 de junio, comenzamos ese bonito camino para alcanzar esos sueños. Muchas gracias. Aplausos Gracias.